El presidente de la Fuerza del Pueblo y ex presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, manifestó que esa organización será la próxima en llegar al poder y que tendrá éxitos en su accionar en el escenario político de la República Dominicana. El expresidente Fernández cerró el Congreso Juan Bosch, en el cual declaró a esa organización como el Partido de la Juventud y en ese sentido se creó la Fuerza del Pueblo Joven. Cuando la fuerza del pueblo llegue al poder, se va a mejorar la calidad de la educación, la especialización de los jóvenes en las universidades extranjeras, el fomento de la cultura y la ciencia, dijo Fernández durante el masivo acto en el Palacio de los Deportes. Agregó, podemos decir al país y al mundo que ya existe una organización política que se llama Fuerza del Pueblo, un partido democrático, progresista y justo. El padre Rogelio Cruz ofició una misa en las cuevas de Pomier en San Cristóbal en apoyo a la lucha para proteger esas cuevas declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. El padre Rogelio dijo que acudió en apoyo para que se retome un plan de lucha y defender ese patrimonio que es de todos los dominicanos y está siendo destruido con la extracción de materiales. La actividad fue organizada por el grupo de amigos de las cuevas del Pomier que lucha por la defensa del medio ambiente y acudieron decenas de personas, entre ellas representantes de juntas de vecinos. Alegan que de 55 cuevas ya dos fueron destruidas y las demás están amenazadas por la empresa que extrae materiales. República Dominicana forma parte de la reducida lista de países del continente americano que logrará inmunizar a toda su población en este año 2021 según el influyente periódico The New York Times ocupando el tercer lugar luego de Chile y Estados Unidos y seguido por Uruguay. Es un indicador notable de la seriedad y eficiencia con que el gobierno de la República Dominicana y su plan nacional Vacúnate RD han asumido la encomienda presidencial de controlar y mitigar la contagiosa y mortal pandemia del COVID-19 que ha asolado el mundo desde principios del año 2020. República Dominicana lleva a más de 730 mil personas que han sido inoculadas con la primera dosis de la vacuna y en proceso de obtener la completa inmunización con la segunda dosis de las vacunas CoronaVac del laboratorio chino Sinovac y Covishield fabricada por el Serum Institute de la India con la fórmula de AstraZeneca. La pandemia del coronavirus no solo ha impactado severamente la economía provocando el cierre de empresas y pequeños negocios sino que ha supuesto un gran desafío para los neoyorquinos que han perdido la fuente de ingresos con la que podían mantenerse ellos y sus familias y, sobre todo, para aquellos que ya se hallaban en el desamparo. La Gran Manzana enfrentaba, antes de la pandemia, una creciente crisis de personas sin hogar y el COVID-19 solo ha exacerbado este desafío. Esta frase del Contralor Scott Stranger resume en parte su informe develado el 17 de marzo sobre cómo el gasto en servicios para quienes no tienen un techo creció en un 138% entre el 2014 y el 2020 llegando a un total de $13,500 millones debido al incremento de esa población. Solo entre el 2019 y el año pasado el gasto aumentó un 8.7% o el equivalente a $284 millones impulsado en gran parte por la crisis generada por la pandemia. Estas cifras hacen parte del informe anual sobre las agencias municipales que se encuentran en la lista de vigilancia de agencias de la Contraloría. Según el análisis, a pesar de las extraordinarias medidas tomadas para la prevención de la falta de vivienda y en la construcción de vivienda permanente, la población sin hogar en los refugios neoyorquino se ha mantenido persistentemente alta, lo que ha resultado en un aumento de los costos y los servicios para los desamparados. El Boeing 757 con el que el expresidente Donald J. Trump hizo campaña durante las elecciones y que era apodado el Trump Force One está presuntamente abandonado en un aeropuerto al norte de la ciudad de Nueva York, según se pudo constatar. El alto costo operativo del aparato podría haber obligado al exmandatario a prescindir de este lujo con el que solía hacer la conexión entre Florida, donde reside, y Nueva York. El avión descansa a la intemperie en la zona de carga del aeropuerto de Stewart en el condado de Orange, a unos 100 kilómetros al norte de la ciudad de New York. La joya de la corona de Trump fue el medio de transporte favorito del exmandatario durante su campaña y contaba con un dormitorio, salón comedor con grandes sillones y hebillas de oro de 24 kilates. La estadounidense Serena Williams anunció este domingo que no participará en el abierto de Miami que ha ganado ocho veces porque se recupera de una cirugía bucal a la que se sometió recientemente para mejorar sus condiciones de salud. A la ausencia obligada de la ex número uno del mundo, ya se habían contado la del serbio Novak Jokovic, el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer. Williams, que reside en Palm Beach Gardens, Florida, admitió que no había sido una decisión fácil quedar al margen del torneo que tendrá este lunes tus eliminatorias previas. Miami es un torneo especial para mí porque es mi hogar, señaló la menor de las hermanas Williams en un comunicado. Cada día en TVNCTV nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa. Recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias, comentarios, notas de espectáculos, deportes, cultura, salud y más. Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente. Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad brindándonos aquí entre nos un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas a cualquier hora cualquier día y en cualquier momento en vivo como debe ser. Los sábados pasamos revista a los acontecimientos de América con un análisis completo donde nuestros seguidores quedan informados de todo lo que ha pasado en la semana y lo hacemos en 60 minutos en vivo en las principales plataformas de internet completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección y para estar más cerca de ustedes las 5 de hoy son noticias del día que impactan en las redacciones de los medios más importantes del mundo para que esté al día en materia de noticias credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten todo por tvnctv.com y martilloyclavo.com es que somos una sola familia trabajando para usted riegue la voz emitimos desde Nueva York capital del mundo y Gracias por ver el video.